Al menos un policía murió y otros dos resultaron heridos durante un tiroteo ocurrido en la avenida de los Campos Elíseos, una de las zonas más emblemáticas de París. El atacante fue abatido según una fuente, mientras la policía aún no ha logrado determinar las razones del ataque. Sin embargo, el presidente François Hollande está convencido de que el tiroteo es de índole terrorista. Francia se encuentra en estado de emergencia desde 2015 y el fin de semana se llevará a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales. La nave Tianzu-1 o barco celeste despegó con éxito del centro de lanzamiento de Hainan, impulsada por el cohete Larga Marcha 7 ante cientos de espectadores. Se trata de la primera nave de carga que China lanza al espacio. Su objetivo es acoplarse al laboratorio espacial que se encuentra en órbita desde septiembre pasado, ya que pretende construir una estación espacial tripulada y permanente hacia 2022, cuando la actual estación internacional deje de funcionar. ¡Gracias!